Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos, un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Gracias, Salvador. Bienvenido. Rosa, bienvenida. Bienvenido, David. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. 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 Ok, muy bien, vamos a comenzar el día de hoy, ya que el tema que vamos a ver son tablas dinámicas, ¿Verdad? Las tablas dinámicas son el tema de la sesión del día de hoy. Y pues vamos a explicar un poco al respecto de lo que son, para qué son, ¿Verdad? Y todo, todo lo que concierne a, a esta parte que vamos a ver el día de hoy. Bien. Bueno, buenas tardes, Katherine, bienvenida. Vamos a empezar, eh, previamente, con un poco de historia. Y es que las primeras versiones de Excel no incluían este tipo de elementos. Estos elementos vienen a nacer hasta 1994, con el lanzamiento de la versión de Excel 5. Y esta fue la que incluyó por primera vez esta funcionalidad. Fíjense bien que las tablas dinámicas, eh, realmente son relativamente nuevas, digámoslo así. ¿Verdad? Entonces, el concepto de tablas dinámicas no eran, eh, tan nuevo, ya que se había implementado anteriormente un software llamado Improvo. Que fue desarrollado por la empresa Lotus en el año de 1991. ¿Verdad? Y que es considerado por muchos como la primera implementación de tablas dinámicas. Luego de que esto surgiese, de que Lotus, como empresa, lanzase el software Improvo en 1991. Microsoft continuó con la mejora de las tablas dinámicas y en la versión de Excel 97, se introdujeron los famosos campos calculados. En las tablas dinámicas. Que también se permitiría que los programadores pudiesen crear y modificar las tablas dinámicas desde el código de Visual Basic. ¿Verdad? Y si no fue hasta la versión de Excel 2000 o el que nosotros conocimos como el Millenium, Millenium, esta versión nos permitía crear por primera vez ya no solo tablas, sino que también gráficos. O sea que en el año 2000, o para el lanzamiento de la versión, perdón, de Excel 2000, ya no solamente eran tablas, sino que también eran los famosos gráficos. Y que de igual manera son una gran herramienta de ayuda para el análisis de datos. Y fíjense que desde el momento en que Excel introdujo la funcionalidad de tabla dinámica, éste se convirtieron rápidamente en una de las herramientas más poderosas de las hojas de cálculo por la facilidad que nos ofrece para resumir, analizar y por ende obtener ciertos resultados de una gran cantidad de datos. Entonces, eso es previo, ¿Verdad? A conocer lo que es un poco de historia de las, de las tablas dinámicas. ¿Sí? Vamos a empezar por acá. Este es el tema, ¿Verdad? ¿Sí? Y lo hacemos desde el menú insertar en la sección tablas dinámicas, tabla dinámica. ¿Ok? El objetivo de la sesión, permítame un segundo, se la voy a decir, ya que no la, no la agregué en esta, no se las agregué en esta presentación, perdón. El objetivo de la sesión es que ustedes logren aprender a crear tablas dinámicas en Excel, ¿Verdad? Con, como una potente herramienta de organización y presentación de los datos, ¿Sí? Eso es lo que se persigue, ¿Verdad? Con lo que es La, el tema de hoy, ¿Sí? Muy bien, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué es una tabla dinámica? Muy bien. En palabras simples, podemos decir que una tabla dinámica es un reporte flexible. Es decir, un reporte, eh, donde, no sé si me escuchan, me apareció un mensaje por ahí de error, ¿Sí me escuchan? Hola, hola, ¿Sí se escucha? Sí, sí, se lo escucha. Sí, se escucha. Gracias, gracias, Carlos, Salvador y Rosa. Muy bien, como les decía, eh, podemos estar hablando de un reporte donde podríamos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queremos visualizar en pantalla. Dicho reporte será tan flexible que también podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen. Y todo eso sin la necesidad de escribir una tan sola forma. A veces, eh, frecuentemente nos podremos encontrar en la literatura impresa, en internet, que las tablas dinámicas también son, son conocidas como tablas pivote. Y como su nombre en inglés les puede parecer, pivot tables, ¿Sí? Entonces, eso es una tabla dinámica, ¿Sí? Estamos, no sé si se entendió, eh, en Excel se han convertido en las herramientas más poderosas, ¿Sí? Y son las más utilizadas hoy en día. No sé si usted se ha escuchado de que las personas dicen, debemos tomar un curso de Excel para poder conocer cómo hacer tablas dinámicas. Porque sé usar Excel, sé hacer fórmulas y funciones, pero no sé cómo crear la tabla dinámica, ¿Sí? Además de la creación de la tabla dinámica, esta es una tarea muy sencilla. Fíjense que la verdad en la importancia de conocer a detalle este proceso al máximo es sobre sus mayores ventajas que nos van a arrojar a nosotros, ¿Sí? Como les digo, eh, al final una tabla dinámica va a ser un resumen de los datos que nosotros tengamos y que podamos arrojar, eh, o concretar, eh, de forma estadística, o los hayamos adquirido de forma estadística. Además de eso, nosotros podemos tener cálculos, eh, programados, por decirlo así, como la suma, la cuenta, el promedio, ¿Verdad? Y que de forma automática, eh, se van a ir agrupando para los datos de origen. Eh, hay otra cosa que a las tablas dinámicas se les dice así porque tienen una estructura fija. Eh, perdón, porque no tienen una estructura fija, sino que podemos organizarlas cambiando elementos de filas a columnas de formas simultáneas, y podremos encontrar, de cierta manera, una, una forma de cómo, eh, hallar una concordancia con los datos, o sea, hay veces de que nos dicen, vaya, nos dan una tabla, nos dan un valor, etcétera, y nosotros ya directamente vamos y lo hacemos, pero en las tablas dinámicas, nosotros lo que vamos a esperar, o mejor dicho, vamos a permutar diferentes formas de colocar la información y a veces podrá ser la más fácil, la más, la más sencilla de encontrar y a veces puede ser que nos cueste un poco más de tiempo encontrar este, la forma en la que va a ir colocada la información, ¿Ok? Muy bien. Ahora, una pregunta muy importante que nos vamos a hacer al momento de trabajar con las tablas dinámicas, ¿Sí? Es, ¿Cuándo usar una tabla dinámica? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a usar una tabla dinámica? Y es importante entender y tomar en cuenta que podremos, podrá ser de que nosotros ya estemos familiarizados con el uso de fórmulas en Excel y su uso en la creación de reportes, como lo vimos anteriormente, ¿Verdad? Si alguien se recuerda, ¿Cuál fue el elemento que vimos la semana pasada? ¿Verdad que nos permitía también crear reportes? A ver, ¿Cuál era? ¿Cuál fue el tema que vimos la semana pasada que también nos implica hacer reportes? Correcto, Rosa. Consolidar datos. Pero aquí no solo vamos a consolidar de una forma, ¿Verdad? A veces este, ese tipo de reportes pueden ser funcionales de cierta manera, pero tienen una desventaja que una vez que los hemos creado, su estructura queda fija. ¿Se recuerdan que les dije que anteriormente de que este era un procedimiento? En el caso de, en el caso de la consolidación, como lo decía Rosa, ese es un procedimiento. Cuando nosotros modifiquemos algo en las tablas, la consolidación no se va a actualizar. En cambio, las tablas dinámicas, sí. Imagina una situación en la que has creado un reporte que resume la venta de la empresa en las diferentes regiones del país. Escuche bien, enseguida te solicitan crear otro reporte donde se muestran las ventas de cada producto en cada región del país. Finalmente, te piden un tercer reporte donde se puedan visualizar las ventas de cada producto, pero en cada ciudad del país, en el lugar de la región. En lugar de la región. Obviamente, aunque cada uno de los reportes está basado en los mismos datos, deberás, deberás convertir ese elemento en tres elementos distintos, invirtiendo tiempo, creando fórmulas, y en la aplicación del formato adecuado para cada reporte. Podría ser una presentación, podría ser una tabla, podría ser un gráfico. Pero como te lo han pedido inmediato, ¿Verdad? En este caso, ahí es donde vamos a usar las tablas dinámicas. Ya que van a ser ideales para un escenario como el descrito anteriormente, en esos tres momentos que se te han pedido. Ya que con solo usar el mouse, podremos crear cada uno de los reportes sin la necesidad de crear una sola fórmula, ¿Sí? Al final, las tablas dinámicas serán de gran ayuda para aquellos usuarios de Excel que inviertan gran cantidad de tiempo en la creación de reportes que están basados en los mismos datos de origen. En otras palabras, nosotros vamos a tener como herramienta de las tablas dinámicas, en las tablas dinámicas, un gran aliado para la creación de reportes. No solamente para la parte gráfica, como les digo, en esta sesión y la de mañana, vamos a trabajar solo con tablas dinámicas. Y el miércoles y jueves vamos a trabajar ya solamente con gráficos. Entonces, ojo con esto. ¿Verdad? Que es de suma importancia. Para hacer todo lo anterior, tenemos que hacer una preparación de los datos. Y es importante que debemos tener creada una tabla, ¿Verdad? Una tabla normal, en la cual nosotros aseguremos de tener datos tabulados, es decir, datos organizados en filas y columnas, donde cada columna tiene un título y como se muestra en la siguiente figura. No sé si lo alcanzan a visualizar. Sí, tenemos esa tabla. Esa tabla a nosotros nos va a servir, gracias Luis, como de referencia para lo que se piensa hacer. Para nosotros poder realizar el elemento de tabla dinámica, debemos de seleccionar todos los elementos de la tabla. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue a continuación? ¿Cómo crear la tabla dinámica? Para crear una tabla dinámica, seguimos los siguientes pasos. ¿Sí? Obviamente lo primero es hacer clic en cualquier celda de los datos de origen. Yo recomiendo, para no tener ningún problema ahí, es seleccionar toda la tabla. ¿Sí? Luego se dice ve a la pestaña insertar y haz clic en el botón tabla dinámica, que está dentro del grupo tabla. ¿Sí? Eso está dentro del área tablas. Se mostrará el cuadro de diálogo, crear tabla dinámica y aceptamos los valores predeterminados. Ojo, en algunas versiones de Excel, esta ventana ya no va a aparecer. ¿Sí? Permítame. Esta ventana ya no va a aparecer. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Luego de eso, se creará una nueva hoja con una tabla dinámica en blanco. Esto es porque en esta parte de acá se le dio hoja de cálculo nueva, pero cuando lo veamos en el Excel de mi versión, se van a dar cuenta que esta ya no es la misma ventana. ¿Sí? Esta es para versiones anteriores. Se creará una nueva hoja de cálculo con una tabla dinámica en blanco. ¿Sí? Aquí tenemos la hoja 1. Aquí tenemos la tabla dinámica 1. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los campos de la hoja 1 que tengamos seleccionados, en este caso, estos, orden, vendedor, fecha, marca, modelo, total. ¿Sí? Así es como nosotros vamos a tener nuestros campos para agregar el informe. ¿Sí? ¿Sí? No sé si hasta este momento el procedimiento es bien sencillo para crearlo. Hasta ahí es donde yo me voy a quedar para previa a la demostración. No sé qué, si se han entendido los pasos. ¿Se ha entendido? Sí, se ha entendido, ingeniero. Gracias. Todo claro. Ok, ok, excelente. Vaya. Fíjense bien, nosotros hemos llegado al punto, ¿verdad? De llegar hasta este elemento. Este elemento es el que nosotros con este elemento, con esta hoja creada, es con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Con este elemento que está acá, es con el que vamos nosotros a trabajar. Y acá tenemos la sección de campo de la tabla dinámica, donde están los campos para agregar el informe, y donde debemos de ir colocando en estos cuatro elementos, los campos a las áreas que queremos nosotros ir formando nuestra tabla dinámica. Ojo, si nosotros manipulamos la hoja origen, también la hoja de la tabla dinámica, también se verá afectada. ¿Ok? En este punto, hemos creado la tabla dinámica, y solo se encuentra vacía. Aquí tendremos que configurar los campos que se muestran en el informe, y dentro del recuadro de la tabla dinámica, se van a ir agregando sobre la, sobre ese esquema que aparece ahí, ¿verdad? todos los elementos con sus leyendas para ir formando el informe. ¿Sí? Y como lo dice ahí, para generar un informe elegimos los campos de la lista, de campos de la tabla dinámica. Esa es esta sección que vimos acá. ¿Sí? Una vez que hemos seleccionado, ¿verdad? Esa, esa hoja, es trabajar en esta parte de acá. ¿Vean? ¿Sí? En la parte derecha, de la ventana de Excel, se mostrará el panel de campos de tabla dinámica, que tendrá la lista de todos los campos, que podemos elegir para crear el informe. Los campos de nuestro interés, tendrán que ser arrastrados a algunas, a alguna de las cuatro áreas, que se muestran en la parte inferior del panel. Si queremos seleccionar acá, y filtrar, damos un clic y alamos hacia acá. Si queremos mostrar información basada en fecha, por decirlo así, lo podemos hacer por columna o por fila. Y si queremos el valor total de venta, por decirlo así, de acuerdo a algún modelo, lo podemos hacer basado acá. Entonces, hay una, hay una serie de combinaciones que nosotros vamos a poder trabajar, utilizar para poder utilizar el panel de campo de tabla dinámica. Al finalizar los ajustes, nosotros podremos estar viendo algo como esto, donde tenemos a los vendedores, ¿verdad? y veremos que en este caso, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, pero ya cuando veamos el ejemplo, se lo voy a mostrar bien. Antonio Serrano, de la línea de teléfonos de venta, él solamente vendió un Motorola, y esto es lo que tiene de venta total o total general, como le podemos decir. Carmen Gómez, no, ella vendió un, un, uno de la marca Google y uno de la marca Samsung, obteniendo otro valor que se suma, ¿Sí? En este, en este caso, esta tabla no muestra el signo de dólar. En este caso, es una tabla de, este, tomada de una tienda de ventas mexicana. Entonces, esto está dado en pesos, pesos mexicanos, ¿Ok? Entonces, de ahí nosotros vamos formando, ven, nuestra tabla. Aquí tenemos que, Guadalupe Torres y Pedro López, vendieron un, hay una marca Apple, aquí está, ¿Sí? Y esto fue lo que se vendió de Apple, esto de, de Google, esto de Huawei, Motorola, Samsung, Xiaomi, ZTE, y esto fue el total. Entonces, nosotros aquí podemos ir, creando los diferentes reportes, ¿Sí? Además de eso, el panel campo de tabla dinámica, dice que los números que observas, en la parte central de la tabla dinámica, son el resultado de calcular la suma, de todas las filas, en los datos de origen, y dicho cálculo, se ha realizado de manera automática, sin la necesidad, de que ingresemos de alguna forma. O sea que, si yo borro de ahí, ¿Verdad? Algo, no se ha hecho basado en una forma. Entonces, si hacemos una actualización en la tabla, debemos de hacer una actualización, nuevamente, en la tabla dinámica. ¿Ok? ¿Sí? Acá está otra forma de organizar la tabla en cuestión. Este tipo de tablas, también las conocemos como dinámicas, porque podemos elegir cualquier campo de la lista, y colocarlo en cualquiera de las áreas. Estas pueden ser los filtros, las columnas, las filas, o valores, y también podemos mover los campos, aún después de haber creado la tabla. Esto es algo muy importante, porque podemos tener la tabla, ya hecha, ¿Sí? Pero podemos realizar alguna modificación, en, en, insofacto. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros estaríamos, eh, trabajando. Vamos a pasarnos al, eh, al ejemplo. Muy bien. Fíjense que tengo esta tabla. Esta se la, se la voy a compartir por ahí, en el grupo, ¿Verdad? ¿Sí? Esta tabla, es una tabla de, de 21 ventas, ¿Sí? Y 21 ventas, eh, fueron hechas por este número de personas. Realmente no son, no son 21 personas. Aquí se repite. ¿Sí? Por ejemplo, eh, veamos. Si yo agrego aquí filtro, para revisar. Vean. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta Guadalupe. Siete, ocho, nueve personas. O sea, que esas nueve personas vendieron 21 productos, ¿Verdad? Entre el 1 del 1 del 20 hasta el 13 del 1 del 20. ¿Sí? Y estas fueron las ventas. ¿Ven? Vamos a, entonces, a seleccionar toda la tabla. Vean, los pasos son bien sencillos. Paso uno, seleccionamos la tabla. ¿Ok? Paso dos, ir al menú, insertar. Paso tres, en el grupo tablas. ¿Sí? Seleccionamos tablas dinámicas recomendadas. Y damos un clic. Esta es la ventana que les hacía mención. ¿Verdad? Que se parece a esta que estamos viendo acá. ¿Sí? Esta ventana es la que ha cambiado nada más. ¿Sí? Nosotros podemos escoger, por ejemplo, estas son vistas previas. Vean, esta es la, la venta de Antonio en la suma total. Pero ahí solamente estoy obteniendo el qué. El total de venta de Antonio Serrano. El de Carmen, el de Francisco y todo. Aquí no. Aquí tengo la marca y tengo lo vendido. ¿Sí? Pero para este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a seleccionar tabla dinámica en blanco. Y nos aparece ya, ¿Verdad? Una hoja, ¿Verdad? Yo como es el mismo libro que he estado trabajando, me va a aparecer hoja cinco, pero a ustedes les va a aparecer hoja dos, o dependiendo. Entonces, y aquí ya me aparece a mí que ya es tabla dinámica once, dice por acá. ¿Sí? Porque hice varias combinaciones. Entonces, este elemento que está acá es el que me va a permitir a mí. Si yo estoy sobre, me va a aparecer campo de tabla dinámica. Si yo me salgo o doy clic fuera de ella y ya no voy a poder trabajar. Entonces tengo que estar sobre esto. Entonces, veamos, si yo quiero filtrar por vendedor, si aquí yo lo puedo filtrar por vendedor, vean. Y quiero que aparezca por filas las fechas. Mira, estas son las fechas sin repetición. Quiero ver el modelo, pero el modelo también lo puedo poner por columnas. y ahora quiero ver el total de ventas. ¿Sí? Pero ya no quiero, y si alguien me dice, no, fíjense que yo no quiero que me lo muestre por modelo. Ah, entonces le damos un clic y lo sacamos y le vamos a poner por marca y ya me hace la tabla mucho más pequeña. ¿Sí? Ya no lo quiero por vendedor, lo saco, vean, y me quedo con esto. El uno del uno del veinte solo hubieron dos ventas de teléfono. ¿Sí? Uno de marca Huawei y uno de marca Samsung. ¿Sí? Y se vendió esto. Esto lo podría yo arreglar aquí colocándole esto. lo vamos a ajustar de manera que ustedes vean. ¿Sí? Y ya le podemos nosotros, y este ya es mi reporte, vaya, ¿Qué es lo que voy a entregar aquí? Este reporte, ¿Cómo lo, cómo le llamaríamos? A ver, ¿Algún no? ¿Algún, alguien que me ayude, por favor? ¿Sí? ¿Cómo le llamaríamos a este reporte? Estoy poniendo un caso, de verdad, más que así se va a llamar exactamente. ¿Ok? Mi jefe quiere saber, ¿Sí? ¿Cuánto se vendió por día? ¿Qué marca se vendió? Y la suma total de la venta. ¿Vale? Ya tengo el reporte. ¿O no? Señoras, hoy están bien calladitos. Pregunten, ¿Verdad? Para eso estamos acá. Muy bien, este es un reporte de ventas, pero ¿Por qué? Por marca y por fecha. Eso es lo que dice el compañero Luis, eso está correcto. Por marca y por fecha. A ver, ¿Qué debería entonces hacer si ahora me piden al vendedor? Veamos. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Se ingresa un filtro? ¿Podría ser un filtro? ¿Podría ser una fila? Veamos, vamos a probar, vamos a quitar entonces fecha y vean, aquí solo están las ventas de los, de las, de las marcas. Vamos a agregar vendedor. Aquí ya está distinto, miren. Antonio vendió un Motorola. Carmen vendió un Google y un Samsung. Francisco vendió un Huawei, un Motorola y un Xiaomi. Guadalupe es la que vendió más, ¿Verdad? Vendió un iPhone, un Huawei, un Motorola. Entonces aquí estoy viendo por vendedor. Si le agrego la fecha, vean, a Antonio fue el que vendió el do, el doce de enero del dos mil veinte, el Motorola. ¿Sí? Estamos, no sé si se va entendiendo cómo se va formando lo que es el, eh, por decirlo así, el consolidado de reporte. Entonces aquí no sería un reporte de ventas por marca y fecha. Aquí sería un reporte de ventas por vendedor, fecha y marca. Mira, y ya tengo mi otro reporte, vean. ¿Sí? Preguntas hasta acá. ¿Se va entendiendo? Cuando vean estos elementos duplicados, esto, esto quiere decir de que la suma se hace arriba del vendedor, por ejemplo. ¿Sí? Si yo cierro aquí, solo se van a, solo van a aparecer los montos. ¿Ven? ¿Sí? Pero si yo vengo y quiero ver el detalle, por ejemplo, de Guadalupe Torres, en la que me vendió más, le doy click al signo más y dice, ah, ella vendió el cuatro, el siete, el ocho, el once, el doce, y estas fueron sus ventas. Estos fueron los montos y esto es el total de que ella vendió. Perdón, 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 perdón. Estos son los, las ventas, y este es el total de que ella vendió, ¿eh? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Vaya, fíjense que ya llevo una tabla dinámica que fue por la anterior que hice. Ahora llevo una segunda y sin moverme de la tabla. ¿Sí? Ahora me piden que incorpore el modelo. ¿Sí? ¿El modelo dónde me quedó? ¿Quién? No. Ingeniero, le tengo una consulta. Dígame. Y si digamos, digamos, ahorita que tenemos la tabla dinámica, ¿verdad? Según lo que nos ha proporcionado hasta el momento. Después del total general, podríamos crear una columna adicional en la que pudiéramos poner comisiones, digamos, por el vendedor. Vaya, aquí hay una situación. Vaya, yo puedo invocar al monto de acá. ¿Vean? Sí lo puedo invocar, pero ya no está dentro de la tabla dinámica. No sé si me doy a entender. Entonces, si usted quiere agregar comisiones, entonces tenemos que hablarla desde la tabla origen, no desde la tabla dinámica. ¿Me doy a entender? Grecia, Grecia, creo que fue. Sí, sí, comprendo. Sí, ya lo entendí, ingeniero, gracias. Ok, aquí hay algo muy importante. Si usted quiere, por ejemplo, hacer otros procesamientos, le vamos a llamar así, a los datos obtenidos en la tabla dinámica, entonces sucede esto que acabo de hacer acá. Por ejemplo, yo le doy igual y quiero evaluar esa celda, esa celda me la reconoce así, mire, importar datos dinámicos, abrir paréntesis, total MX, entre comillas, punto y coma, dólar A, dólar 3, punto y coma, comillas, vendedor, punto y coma, entre comillas, Antonio Serrano, cierro paréntesis. así me toma el valor o el nombre de la celda que está ahí, vea. Sí. O sea, la tengo que mandar a traer como que si fuese un objeto de otra hoja, porque realmente la tabla dinámica está, tiene su propio espacio dentro de Excel, ¿Ve? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, usted me dice, vamos a hacer una pequeña tablita por acá, digamos, si el, la venta general, venta total es mayor o igual, le vamos a poner a 50, a 50 mil, ¿Sí? Entonces, que le dé el 15%, pero bueno, si no, entonces, volvemos a evaluar, ¿Sí? Si es mayor o igual a 25 mil, que le dé el 10%, y si no, y si es menor o igual de 25 mil, que le dé el 5%, eso lo quiere hacer, digamos que lo quiere hacer usted, Grecia, para darles comisión a los, a los señores aquí, ¿Verdad? Entonces le vamos a poner monto, monto comisión, entonces, pero ojo aquí, aquí es donde se va a dar la situación, que se va a hacer algo bien, bien, bien largo, ya van a ver, le vamos a poner igual, vamos a poner si, uy, y si, la prueba lógica, esto, es mayor, uy, mayor o igual de 50 mil, si es mayor o igual, entonces, que esto, se multiplique, se multiplique por el 15%, si no, ahí va lo otro, ¿Sí? Si, abrimos paréntesis, si esto es mayor o igual de 25 mil, ¿Sí? El valor verdadero va a ser esto por, por el 10%, y si no, si no cumple con esos dos, obviamente es menor, entonces, que lo multiplique por el 5%, pero sería esto mismo, por el 100%, vamos a ver si nos funciona, va a ser falta una, vaya, miren, gracias, y a esto es la comisión del susodicho, veamos, pero, ¿Qué pasó acá? Tenemos que hacerlo por cada uno, ¿Sí? se quiera y si aquí lo tendríamos, y eso es lo malo de esto, que aquí no podemos arrastrar, aquí tendríamos que ir valor por valor, ¿Sí? O sea, que aquí ya no tendría que ser esto, sino que tendría que ser esto, ¿Sí? Aquí debería de ser este, y así sucesivamente, entonces no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero si se puede, ¿Ok? Lo único que, como le digo, para invocar este total de acá es haciéndolo así, ¿Vean? Importar datos, porque importar datos se llama la tabla que nosotros, de la que estamos usando, y estamos llamando al total Mx que está en A3, que es del vendedor Carmen Gómez en este caso. Ajá, correcto, ahí lo ha convertido como absoluto, y para hacer esto, sí, entonces nos llevaría un buen tiempo trabajarlo, porque si ustedes se fijan, aquí dice vendedor Antonio Serrano, y está en A3, ¿Dónde está A3? A3, 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 A3 sería este, y aquí sería A3, 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 sería este que está aquí, porque de aquí es donde se toman todos los valores de los campos de las tablas dinámicas, o sea, es un solo relajo, digámoslo así, en el sentido de que para invocar, pero ahí lo he hecho bien, ¿sí? Sí, porque 15,115 es menor de 25,000, entonces se supondría que le tendría que dar ¿cuánto? el 5%, ¿sí? ¿A quién le va a dar el 15%, le va a dar el 15% a estos dos, ¿sí? A este, a este, a este todavía a este le va a dar el 10% y al resto como este le va a dar el 5% nada más, ¿sí? ¿Verdad? Aquí para haberme hecho esto bien descomplicado tendría que haber tomado mejor el valor, ¿verdad? Pero igual sería siempre tendría que hacerlo basado en la función para poderlo obtener, ¿verdad? pero para que ustedes vean que sí está correcto lo que se puso acá me dio el 5% de este valor, ¿sí? ¿Preguntas con respecto a lo de las tablas dinámicas? ¿Todo claro, Angelica? Gracias. Ok, muy bien. Vaya, piensa bien que para este ejemplo podríamos darnos nosotros como aludido de que puede ser una venta simple ¿verdad? Porque son bien pocos los valores vamos a cambiarnos a la de la plataforma ¿sí? Vamos a cambiarnos a la de la plataforma este es el ejercicio de la plataforma ¿Ven? Ok Muy bien Vamos a quitar este es el ejercicio porque no nos ayuda hay nada ahorita Tenemos 150 personas ¿sí? Que están dentro de una empresa en algunos departamentos ¿verdad? ¿verdad? Y por acá tiene sus sueldos Realmente también están en pesos mexicanos hoy Vamos a poner en dólares pero es una exageración Nadie gana 260 mil dólares como sueldo ¿verdad? Entonces vamos a a a decirlo acá que es son sueldos un sueldo mexicano ahí sí cambia la cosa Ok entonces tenemos 150 personas las cuales deberemos de crear estas cuatro tablas dinámicas ¿Vean? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer para este ejemplo es que me voy a copiar la tabla ¿Sí? a una hoja dos para tenerla bien bien este ¿Cómo se dice? Bien organizada ¿Verdad? Para que ustedes vean ¿Sí? Y vamos ahora en la hoja dos vamos a ponerle como lo que nos piden es una tabla dinámica cantidad de personas por departamento ¿Ok? Actividad Actividad 0 1 le voy a poner ¿Ok? Vamos a seleccionar toda la tabla ¿Sí? Y nos vamos a venir a insertar en tabla dinámica recomendada fíjense que aquí ya tengo algunos filtros creados por ejemplo suma de sueldos por departamento como veo que hay departamento ¿Verdad? puedo obtener el sueldo total que voy a pagar por el cada área de mi de mi de mi trabajo por ejemplo para el área de administración voy a pagar 15 millones 468 mil pesos ¿Sí? para el área comercial 24 millones 81 mil pesos y para el área de marketing voy a pagar 15 millones 83 mil pesos o sea que se me hacen un total de 54 millones 632 mil pesos mexicanos los que debo de pagar para nómina ¿Verdad? Se ven bien bonitos los sueldos ¿Verdad? Pero estamos hablando de pesos mexicanos entonces bueno esa es una opción tengo la otra opción de cuentas de nombre por departamento ¿Qué es lo que me pedían en el ejercicio? lo que me piden es cantidad de personas por departamento ¿Sí? Entonces ese que tengo ahí ¿Sí? Ese que tengo ahí ya me sirve ¿Sí? para hacerlo pero la verdad que eso lo hace Excel de forma automática lo vamos a hacer en blanco ¿Sí? y le vamos a llamar tb-at cero uno ¿Sí? Entonces le voy a dar un clic acá ¿Verdad? Y entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que me piden? Cantidad de personas por departamento entonces me piden el departamento ¿Sí? ¿Sí? y aquí en nombre tenemos una situación ¿Verdad? Si yo lo si yo coloco nombres por ejemplo como sé que no se repiten aquí en filas me va a quedar como lo ven ustedes en este momento y yo no lo quiero así ¿Sí? si se lo pongo a columnas me va a quedar muy largo ¿Verdad? ¿Sí? Pero si se lo paso este nombre a valores los nombres no se suman pero ¿Qué sí se pueden contar? Veamos a ver ¿Qué sí podemos contar? ¿O qué sí podemos sumar? el número de personas que hay en cada ¿Qué? Departamento mira administración tiene 44 ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Bueno vean acá filtremos departamento y seleccionemos solo administración ¿Sí? y ahora cuento hacia abajo y aquí dice 44 mira entonces este valor está correcto y ya hice el primer ejercicio esta actividad ya está finalizada ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Se entendió cómo lo hicimos? Sí se comprende Ok gracias Gabriela ¿Verdad? ¿Sí se entendió Katherine? Ok gracias Sí Gracias ¿Qué dicen los demás? Todo claro ¿Todo claro? Muy bien Fíjense bien que el Excel que les mostré anteriormente les voy a mandar un ejercicio les voy a enviar un ejercicio y ustedes van a realizar un par de actividades ahí me lo van a hacer llegar para confirmar que de verdad se ha entendido habíamos 22 personas acá conectados ¿Verdad? Quiero ver sí 22 no sé si los demás tienen alguna duda ¿Verdad? Esto fue la actividad uno ¿Vean? ¿Sí? Esto fue la actividad uno una consulta día por cada actividad se haría una nueva tabla dinámica correcto por ejemplo acá tengo esta tabla yo lo estoy haciendo así para que ustedes vean no porque esto esto no lo tendrían que duplicar acá yo lo estoy haciendo para volver a retomar los valores ¿Verdad? Y esto sí o sea ustedes van a tener al final la tabla más cuatro hojas de estas así como esta ¿Sí? Porque son cuatro cosas las que les están pidiendo ¿Sí? Yo lo estoy haciendo así yo lo estoy haciendo así para que lo vean por separado ¿Ok? vamos a hacer el segundo necesito de su ayuda dice que tenemos que gracias gracias necesito una tabla dinámica que tenga la cantidad de personas por departamento y por sucursal ¿Cómo lo haríamos? seleccionamos toda la columna toda la tabla perdón nos vamos a insertar tabla dinámica ¿Sí? y me pedía ya no solamente perdón por por departamento sino que ¿Cuál era el otro valor? Por sucursal Exacto ¿Verdad? Departamento por por sucursal entonces podríamos ocupar este pero igual lo vamos a hacer en blanco ¿Verdad? Por departamento sería acá ahora vamos a contar siempre vamos a contar por departamento y sucursal decían acá entonces vamos a colocar acá vean bien yo solo seleccioné departamento y sucursal y ya me puso departamento ¿Verdad? a un lado y las sucursales por debajo ¿Qué tal si yo cambio sucursales a columna? como se repiten en cierta manera ¿Verdad? o lo hago al revés sucursales lo dejo en filas y departamento lo dejo en columnas pero ahora necesito contar entonces al seleccionar nombre este nombre o aquí me lo voy a traer para valores ¿Sí? y ahí estamos miren en administración tenemos las mismas 44 personas pero tengo en Arauco tengo 2 en las condes tengo 8 en la norte tengo 12 en oeste tengo 6 en el sur tengo 12 y en Vespucio tengo 4 ¿Sí? y este sería la actividad 2 ¿Vean? preguntas si alguien no entiende por acá pregúntame ¿Verdad? para eso estamos acá ¿Sí? si yo elimino este este de acá no se va a ver afectado ¿Vean? ¿Vean? son valores fuera ¿Vean? ¿Ok? Y aunque elimine el otro mientras no actualice la tabla no se va a ver afectado correcto si yo hago una mejora por ejemplo aquí le pongo que ya no es esa cantidad sino que esta perdón este esta estas tablas no se van a ver afectadas porque son independientes cuando ya son creadas son independientes ¿Ok? y están jugando con el con la tabla rol origen que es esta ¿Sí? ¿Preguntas? Ok vale entonces le van a quedar a ustedes de tarea ¿Verdad? Realizar las otras dos que sería esta otra que estoy colocando en amarillo ya la hice yo tabla dinámica suma y promedio de sueldo por departamento vaya para cambiar fíjense bien solo esto les voy a decir para cambiar en tabla dinámica acá donde dices valores se le da clic derecho al elemento y configurar configuración de campo de valor aquí está suma y aquí está promedio ¿Sí? entonces va a meter dos valores acá de sueldo pero una va a ser de suma y la otra va a ser de promedio y el último dice sueldo más alto por departamento y cargo entonces aquí ¿Cuál va a usar? va a usar el valor máximo ¿Sí? pero por departamento y por decía departamento y cargo ¿Sí? o sea que se tiene que ver el departamento y el cargo ¿Sí? y vamos a tomar el sueldo ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es el mayor? el máximo y vamos a agregar otra vez este y aquí le vamos a poner promedio ¿Vean? ¿Sí? y por ahí se van a ir agregando los valores o sea por eso les digo esto es lo bonito de las tablas dinámicas ¿Vean? ¿Sí? Si ustedes consideran pueden ¿Cómo se llama? Pueden quitar este Creo que este en blanco no se no se va a poder quitar Sí creo que no ya vamos ya vamos a revisar por qué pero bueno Tiene que cambiar la selección de la de la página de la de la tabla porque debe estar seleccionando algo en blanco Podría ser Vamos a revisar vamos a revisar No no hay nada en blanco mire estoy revisando hasta aquí y no hay nada en blanco Seleccione la tabla dinámica Veamos Dele en analizar tabla dinámica ¿A dónde? Analizar tabla dinámica arriba en herramientas de tabla Cambiar origen de datos Cambiar origen de datos Pero es en la milla Llega hasta la 152 Ajá Y ve a la tabla hasta qué número de fila llega 152 Selecciona la toda nuevamente Siempre está Es que no le dio aceptar Si le dio aceptar Si le dio aceptar Por eso le digo que no tiene yo he corroborado ese y es un error que aparece no sé si será por la por el por esa tabla pero este creo que es una consideración que tiene que tiene Excel cuando hay elementos en blanco Si cuando hay elementos en blanco pero tendría que ser uno de dos o departamento o o o cargo en este en este en este sentido Si activamos aquí por este si pero revisen el como les digo revisen el video de la plataforma y realicemos estos dos además de eso yo les voy a mandar al finalizar el video el este que hicimos hicieron conmigo verdad y para que ustedes realicen pruebas yo les voy a dejar ahí las indicaciones no sé si hay alguna otra pregunta también le voy a proporcionar el enlace de la presentación verdad si no hay preguntas pues nos vamos a quedar hasta ahí verdad y nos veríamos el día de mañana para continuar con el tema de tablas dinámicas creo que el día de mañana vamos a estar solo con ejercicio ok así es que no hay preguntas no hay dudas ok muy buenas tardes David muy buenas tardes a todos muchas gracias muchas gracias bueno feliz tarde a todos bendiciones